Gonzalo, sabemos que hay un fuerte compromiso por parte de la empresa BAS para hablar de agricultura sustentable y de hecho vienen realizando una serie de proyectos para llevarlo adelante. Contanos, ¿cómo han llegado aquí al Congreso de Aprecid donde estamos hablando precisamente de sustentabilidad? Correcto, estamos muy contentos de estar en este Congreso y presentando también nuestros cuatro compromisos en sustentabilidad, cuatro compromisos que asumimos hace ya unos años y hoy estamos mostrando nuestros avances en sustentabilidad, específicamente lo que tiene que ver con huella de carbono, todo lo que tiene que ver también con el cuidado de la biodiversidad y las nuevas tecnologías e innovaciones que se vienen para permitir al productor generar más con menos recursos. Hay un proyecto muy interesante en nuestro cuarto compromiso que tiene que ver con la gestión responsable de los productos, hay un proyecto muy interesante que hemos desarrollado en La Bulash, Córdoba, junto con nuestro distribuidor Yehuen, donde instalamos una cama biológica. Una cama biológica es un sistema que permite tratar las aguas de lavado de la maquinaria agrícola y también de los envases fitosanitarios. Permite este sistema entonces, como decía, lavar las máquinas y tratar esa agua de lavado y que no llegue a contaminar el suelo. Entonces, de una manera biológica, esa agua es tratada y no llega a contaminar el suelo o las napas de agua. ¿Cuándo han comenzado con este proyecto? Este proyecto tiene un año desde que lanzamos las camas biológicas en BAF, pero recientemente hemos terminado en Yehuen, en Córdoba. ¿Cuándo, digamos, han observado esta posibilidad y esta oportunidad de empezar a hacer este tipo de prácticas que permiten, por supuesto, darle una visión totalmente distinta a la agricultura y sobre todo cuando se trabaja con materiales peligrosos? Sí, ya hace, como decía, cuatro años que asumimos estos compromisos. Las camas biológicas son un sistema que está regulado por la norma IRAM y también junto con CASAFE también que ha validado este sistema y lo estamos implementando en nuestros clientes. ¿Está previsto de que puedan extenderlo como compromiso también sustentable en otros lugares a partir de prestadores de servicios o empresas que tienen la representación de BAF? Sí, sí, correcto. Nuestra intención es poder escalar esto a todo el país. Nuestros distribuidores están distribuidos en todo el territorio. Por lo tanto, creemos que es una solución que se puede implementar en cualquier parte del país. Cuando hablamos precisamente de estos compromisos que BAF ha asumido, contanos cuáles son esas cuatro patas con las que ustedes vienen trabajando. Bien, el primer compromiso tiene que ver con lo que es la reducción de la huella de carbono. Nos hemos propuesto reducir en un 30% la huella de carbono por tonelada producida de cultivo y todo lo que tenga que ver con el cuidado del suelo, la salud del suelo, justamente es el tema principal del Congreso y estamos buscando también cómo mejorar la biodiversidad de los sistemas. El segundo compromiso tiene que ver con poder digitalizar el agro y alcanzar 400 millones de hectáreas digitalizadas con nuestras aplicaciones, que es Sarvio, es la principal herramienta que tenemos. Luego, el tercer compromiso tiene que ver con tener un porfolio con más soluciones sustentables. Entonces, nos hemos comprometido a tener un 7% más de soluciones sustentables por año. Y el cuarto compromiso, como decía, la gestión responsable de los productos. Bueno, todo esto, por supuesto, significa ni más ni menos la visión que tienen ustedes para hacer una agricultura distinta y preservando, por supuesto, los recursos naturales y hablando de sustentabilidad, ¿no? Sí, estos cuatro compromisos es importante destacar que tienen que ver con el negocio de agro y son a nivel mundial. O sea, BAF ha asumido estos compromisos a nivel mundial y nosotros en Argentina, año tras año, estamos mostrando distintos avances e iniciativas. Bueno, Ingeniero Caldicio, usted va a hablar precisamente en un panel en donde vas a exponer estos compromisos y la visión que tiene BAF sobre la sustentabilidad. Sí, correcto. Hoy por la tarde, a las 12 y media de la tarde, los esperamos a esta charla que junto con Pablo Provera, que es el gerente de digitalización para BAF, y también Lucas Androni, un referente y asesor de la zona, vamos a hablar sobre los distintos avances, sobre una agricultura sustentable, todo lo que tiene que ver con paisajes multifuncionales y cómo cuidar la biodiversidad de los sistemas. Bueno, ese último concepto sobre el que van a hablar es una cuestión que está muy en boga y que se viene planteando bastante seguido en el agro, ¿no? Sí, sí, hoy es clave hacer un manejo de los ambientes pensando en la biodiversidad de los sistemas y hoy la digitalización y la innovación mande la mano para producir de una manera sustentable.